soy maritere sabrina psíquica medium por medio de las canalizaciones que hago espiritualmente puedo ayudarte a recibir un mensaje celestial de tu ángel guardián de tu ángel del destino o de esa persona que tanto amaba y ya no se encuentra aquí entre nosotros con gusto te recibiré para darte ese mensaje espiritual que tanto deseas comunícate para recibir informes por whatsapp a la clave lada de la ciudad de méxico es la 52 y los números son 55 19 08 27 82 o 55 10 68 94 14 un abrazo y mil es de bendiciones ahí donde tú te encuentras y y y y y y y y